¡Róbaselo a los humanos! ¡Prueba que todavía valen su precio! Pelearon con honor y coraje. Fue una victoria más que merecida. ¡Guay! Hay que detener el avance de refuerzos de los desterrados a este punto de acceso o doblegarán a nuestras fuerzas en el Halo. Después, podremos enviar fuerzas para echar a los desterrados del anillo. Y, Capitán, si no te importa, trata de reducir todo lo que puedas el daño colateral. La Foundry es el lugar donde nacen los Halos. Hay tanto que podemos aprender sobre viajes desliespaciales, manipulación gravitacional o incluso construir las armas más grandes de la galaxia entera. Así que, no lo eches a perder. No, 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 no. No encuentro una sola brecha en la barricada de los desterrados. No tenemos tiempo de abrirnos un camino de paso. Cada segundo que pasa, los desterrados envían más tropas al anillo. Hay que llegar a la Foundry y evitar que los desterrados aborden el anillo. El rayo de plasma del Scarab podría destruir fácilmente las barricadas de los desterrados, si es que lo capturamos. Tengo gente para el trabajo. Alice, Douglas, ábranse paso. Capturen el Scarab. Será un placer. No, no, no. Hay que contenerlos. Spirit of Fire, necesitamos apoyo. No resistiremos mucho más. El apoyo está en camino. Resista. Me atacan las tropas terrestres. Déjanos aquí, piloto. Gracias, Spartan. No hemos podido avanzar mucho desde que llegamos aquí. Venimos a cambiar eso. Entendido, señor. Nuevas órdenes. Capturaremos un Scarab para derribar las barricadas. ¡Eso lo quiero ver! ¡Les apoyaremos! Unidades locales. Tienen Plisterback protegiendo el valle. Nos bombardearán todo el camino a la Scarab si no los derribamos ahora. ¡Y me ha gustado la primera! Allá voy. ¡Ya sacan con tu hablar y ya! ¡Bajo el pelo! ¡Ari, en camino! ¡Ari, en camino! ¡Bajo el fuego! ¡Ari, en camino! ¡No, no, estás afuera! ¡Suscríbete! ¡Alice, en camino! ¡Allá voy! ¡Alice, en camino! ¡En camino! ¡En camino! ¡Allá voy! ¡Alice, en camino! Mejor apresúrate. Están llevando tropas a la escara. Creo que está casi reparado. Si no llegamos allí antes de que los deserrados lo reparen, no podremos romper sus defensas. ¿Sabes, Alice? Siempre quise manejar uno de esos. Bien, te toca. De todas formas, alguien debe quedarse. No digas que nunca te doy nada. Destruimos una estructura enemiga. Sigue destruyendo las instalaciones. Así tendrán menos tropas para el Halo. ¡Alice, en camino! ¡Alice, en camino! ¡No se traje explosando! ¡Señor! ¡Señor! ¡En camino! ¡Ajo el héroe! ¡Las tropas terrestres del enemigo no me dejan es más! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡En camino! En camino Allá voy En camino Harán de todo para que no lleguemos a la escala Peor para ellos, apunta y derribalos En camino, paso ligero Alice en camino Allá voy Alice en camino En camino Unas tropas terrestres me están pagando Poder del líder listo Hay otro blister pack cerca Poder del líder listo Poder del líder listo De acuerdo De acuerdo Sin camino Sin camino Sin camino Cuidado, se aproximan No se llevarán el escala No se llevarán el escala Demonios Maestro de nave Tengo la ubicación del humano Un guardia de honor de los desterrados Supervisa la reparación del escala Excelente Hace bastante Hace bastante que no peleo con un guardia de honor Punto de líder obtenido Te voy a enviar unos SCDO para apoyarte Unidades locales No se llevarán el escala No se llevarán el escala Todos caerán No se llevarán el escala Siguiendo Todos caerán Caerán Entendido Destruyeron nuestro carguero, Demorios Pronto los comerán los gusanos Yo, Banshaham, regresaré a mi clan con sus cabezas Esto va por mis hermanos caídos Tengo vehículo generoso, Demorios Todos caerán y caerán juntos Señor, mejor Me toparon con un mundo de dolor Destruyendo fuego De acuerdo Todos caerán y caerán juntos Tu guardia de honor se puso a luchar conmigo Sin camino Entendido Señor, bienvenido El guardia de honor está borrado del mapa ¡Douglas, te toca! ¡Douglas, te toca! ¡Fuerza! ¿Cómo le gana a Warhawk? Novia 042, reportándose, señor. Unidades locales. Allá voy. Tengo miles en la mira. Voy a pasar. Creo que me topé con algo. Douglas, destruye la barrera. No tenemos un Scarab. Douglas, el Scarab sigue vulnerable a las unidades aéreas y antivehículo. Asegúrate de tener una fuerza de apoyo para responder a ataques rápidos. No podemos perderlo. Entendido, señor. Yo no puedo. Entendido. Las tropas terrestres del enemigo no me dejan en paz. Entendido. Paso al cielo. Entendido. Todos caerán y caerán juntos. Entendido. Las tropas terrestres del enemigo no me dejan en paz. Eso fue el paso. Barricada abatida, Alice. Envíalos. ¡Adelante, tropas! Alice, protege el Scarab mientras destruye las barricadas y abre un camino para nuestras tropas. ¡En cambio! Espartan 1-3-0 bajo ataque de las tropas terrestres. ¡Cállate! 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 ¡Cállate el fuego! ¡En camino! ¡Allá voy! ¡Ah, dice en camino! ¡Derriba esa base! ¡Hay que aprovechar cada oportunidad para avanzar! ¡Destruimos una estructura enemiga! ¡Bajo ataque enemigo, ¿puede alguien ayudarme? ¡Destruimos una estructura enemiga! ¡Cállate! ¡No lo quatera a 0-4-2! ¡Bajo ataque! ¡Pues bueno! ¡Matis un 3-0 bajo ataque! ¡Man, fati! ¡Bajo послеvia! ¡Matis un 2-3-0 bajo ataque! Preparo una base. Necesitarás más tropas para asistir al Scarab. Punto de líder obtenido. Todos caerán. Caerás duro. ¡Anshi! ¡Que no lleguen al Scarab! ¡Ya no puedo! Hay una unidad aérea hostil que no me deja tranquilo. ¡Ataquen nuestra base! Base de ataque construida. Los desterrados han establecido bases junto a la Foundry. Están enviando tropas al Halo a través del punto de acceso. Es fundamental que destruyan esas bases, equipo. Si no detenemos a los refuerzos enemigos que van al Halo, nuestras tropas no aguantarán. Parece que no nos falta mucho. Asegurémonos de ganar. Plataforma de suministros construida. Plataforma de suministros construida. Plataforma de suministros construida. ¡En marcha! ¡Poder de líder listo! ¡Poder de líder listo! ¡Poder de líder listo! ¡Generador construido! ¡Ja! Menos. ¡S Schmidt隊, le pasé! ¡Puena! Gracias por ver el video. Torreta construida. Plataforma aérea construida. Poder de líder listo. Estacionamiento construido. Torreta construida. Marines reportándose a la misión. ¡Muevanse! Armería construida. Mejora de plataforma de suministros completada. Torreta construida. ¡Vamos, Helljumpers! ¡En marcha! ¡Despejando punto! ¡Me lo llevaré entonces! ¡Señor! ¡Sí, señora! Torreta mejorada. ¡Consigan ese punto, Marines! Generador construido. ¡Vamos, Helljumpers! Mejora de plataforma de suministros completada. Torreta construida. ¡Fuerzas enemigas avistadas! ¡Cuidado! Nightingale reportándose a la misión. Si te duele, quiere decir que estás vivo. ¡Ven camino! Torreta mejorada. Atacan nuestra base. ¡Ven camino! ¡Ven camino! ¡Ven camino! ¡Ven camino! ¡Ven camino! ¡Suscríbete! Lanzamiento de granadas investigado Mejora de generador completada Unidades locales ¡En camino! ¡No hay problema! ¡Estructura destruida! ¡Mostrémosles lo que este bebé puede hacer! ¡En camino! ¡Adelante! ¡Preportándose a la misión! ¡En camino! Si no destruimos esa base pronto, no podremos detener a los desterrados ¡No olvides que estoy aquí atrás! ¡En camino! ¡Avanzando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Avanzando! ¡Vamos! ¡Avanzando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Punto de líder obtenido.